Te voy a pedir una anécdota o dos que... Bueno, una primero, te voy a platicar. Ustedes, ustedes. Y eso fue últimamente, con Último Guerrero, cuando me tocó luchar allí en la México, en la México estaban mis sobrinos, y luché con ellos ahí, no, pues nos dieron una madrina ahí, y castigos, y pum, y pa' todos lados, y... Llegué al vestidor temblando, llegué a mi casa y con pastillas pa'l dolor, porque se le cuenta que sentí que la columna se me abrían dos. Pero un dolor fuerte, pero me tomé las pastillas. Me pasó la primera vez, en la segunda, otra vez. No en la tercera, dije, no, ya no me aguanto, que me la deje ir al trompo, al Último Guerrero. No, bajamos todos, no se supiste de esas. Sí, sí, sí. Bajamos todos. Fíjate. Y otro día, decía la gente, no, se peguen así, no, es que así no es. Y hasta los míos compañeros, no, no se peguen así, es que no, que no sé qué. Y todo mundo pensando, diciendo eso, yo nomás me puse a pensar, a mí esos golpes eran caricias, unas caricias. Yo nomás dije, no son caricias comparado con el dolor que yo sentí las semanas antepasadas. Y cuando las semanas antepasadas nadie me dijo, hoy no se peguen así. Y esos eran dolores, dolores de verdad. Esas eran caricias. No sentía yo nada. Entonces dije, por eso la gente piensa que la lucha es de mentira, porque mira, aquí tan aparatoso, que no siento, para mí fueron caricias. Te lo juro, por eso fueron caricias comparado con el dolor. Que sentía, no, no sentía, me tocaba ahí. Entonces por eso es muy aparatoso lo que pasa en la cara y por eso la gente cree eso. Y ahí me di cuenta al 100% que no es que crean, sino que no se ve el dolor del luchador y el dolor de la... Porque el reglamento, los golpes en la cara están prohibidos en la lucha y en el box no. Entonces por eso en el box se matan y se... Es de verdad que no sé qué, que ese rollo. Porque los golpes en el box son en la cara y en el hígado. Y en la lucha libre está prohibida la cara y el hígado. Los golpes en la lucha libre está prohibida. Tiene que ser en el pecho, espalda y partes más fuertes del ser humano. Por eso es un deporte longevo porque los golpes son en las partes más fuertes del ser humano. De hecho la frente está permitida porque también es una parte de las más fuertes. La lucha libre está permitida. Por eso también es longeva y por eso la gente dice no, pues ya está ganando y anda luchando. Pues sí, porque los golpes no son de las partes más vulnerables que a lo mejor el hígado, las partes nobles y la cara. Así es, que ojalá y que las nuevas generaciones entendieran el reglamento de la lucha libre para que le entiendan un poquito mejor, pero pues bueno, ya es un tema muy... Brillado. Sí, hoy en día las redes sociales inundadas de críticas de gente que pues a lo mejor... Pero es bueno que sepan esto de las redes sociales porque lo critican a los tontos y que sepan que primeramente hay un reglamento en este deporte como en todos los deportes. Ningún deporte es a matar y ningún deporte es a mandos libres tampoco, por eso hay un reglamento y todos los deportes tienen un reglamento por eso creo yo que una lucha con un boxeador y un luchador o un arte marcialista ¿cómo se llama este? ¿Arte marcialista? Sí, pero tienen otro... Vale todo, algo así. con un luchador o un luchador o un arte marcialista no se puede dar porque son disciplinas diferentes en la calle o tú te puedes dar con quien tú quieras sea lo que sea pero eso es otro ya en el reglamento pero en el reglamento hay un reglamento en todos los deportes en la lucha libre hay un reglamento que para entenderlo tienes que conocer el reglamento primero para que te emociones si te gustes si no te digo si te gusta pero para criticar pues primero hay que investigar compadre para que sepas cómo se maneja porque no criticar por criticar le digo a la gente que está agobiendo mira cuando te llegas a las cuerdas también hay un reglamento no puedes pegar no puedes pegar en las cuerdas no puedes pegar con el puño cerrado nunca está prohibido con el puño cerrado por eso se pega así o mínimo así pero así no se puede pegar en la cara no se puede pegar está prohibido entonces es un reglamento muy extenso que ahorita los referees actuales ni lo conocen mucho menos los luchadores que ya se convirtió la lucha libre en un espectáculo acrobático pero bueno eso hablo yo de la lucha libre que yo conozco y de la que me emocionaba y me emociona de la ahorita pues yo no te puedo decir que me emociona porque ya es otro ya cambió mucho ya no es nada que ver con lo que yo conocí o lo que yo estuve participando o que aún todavía sigo participando en algunos eventos pero en las mismas condiciones de antes no en las actuales que ya sea una caída ya no hay rudos y técnicos ya no hay este reglamento ya no sé si lo cambiaron o no creo que ya ni existe lucha creo que es espectáculo ya cambió la cosa